Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el décimo capítulo de la serie Sé quién eres. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues tal y como os hemos dicho, bienvenidos a este análisis series donde vamos a analizar el décimo capítulo de la serie Sé quién eres. Un capitulazo completamente increíble, tremendo, ya lo digo, nota 5 sobre 5, lo mejor del capítulo, todo, sin duda, nos encontramos, al menos para mí, en el capítulo más emocionante de lo que llevamos de serie. Finalmente, Anasaura no está muerta, Elías consigue que despierte y ella está muy asustada después de lo que vio. Ya hemos descubierto finalmente lo que pasó, ella intentó inculpar a Elías poniéndole un poquito de sangre y unos días después diciendo que la había violado o algo. En este caso, ella es testigo, en este caso, de cuando Elías decide matar a Ezequiel. Elías decide matar a Ezequiel puesto que le estaba extorsionando exactamente desde muchísimo tiempo, desde el juicio, y finalmente cree que va a ser un problema y decide matarlo. Justamente cuando va a enterrarlo, de ahí el hueco, Ana se escapa y ahí da el golpe de la reja y Elías decide dejarla inconsciente. Va directamente a dar el discurso y es cuando Mark le da la copa con la droga y por eso Elías tiene el accidente y Ana se queda ahí. Ana está bastante asustada pero Elías ya lo recuerda absolutamente todo, está muy asustada y no sabe exactamente qué va a pasar con su vida. En este caso, cuando se lo cuenta todo a Alicia, Alicia hace un trato con Ana, decide que la va a sacar ese mismo día, que primero va a hablar con el juez para que a ella no le salpique absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, Elías sale de casa para ir a casa de Eva Durana por la pistola para que no le inculpa y en este caso ve a sus hijos salir, cosa que empieza a sospechar de Alicia justo en el momento en el que vemos a Santi, que tras el entierro de su hermana iba con un puñal o con un cuchillo a visitar a Alicia. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando la policía va a casa de Elías? Nos encontramos a Alicia apuñalada en el salón. La pregunta es, ¿ha sido Santi o todo apunta a la verdad, todo apunta a que ha sido Elías? Ana entra en cólera cuando escucha por la radio lo que le ha pasado a Alicia ya que su única salvación parece ser que ya no va a estar, a pesar de que Alicia en este caso sigue viva. Está muy grave pero está viva. Una de las cosas también que nos hemos encontrado en este capítulo es que Heredia ha sido condenado a prisión preventiva por lo que ha ocurrido, en este caso sin fianza. Veremos exactamente qué es lo que ocurre y finalmente Eva Durán que decide ir a la policía con la pistola para inculpar a Elías. Sin duda uno de los mejores capítulos que hemos visto actualmente en la serie, por no decir el mejor, solo quedan seis capítulos para que acabe la serie y como estamos haciendo cada semana os lo iremos contando aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.